Es mejor olvidarlo, mi corazón se está portando mal Me ha vuelto a traicionar, es mejor recordarlo Porque se queda en la memoria y ya no se puede borrar Somos culpables, somos unos traidores Alquillacado, humano demasiado humano Somos los malos, los que se dan de palos Por el destino, humano demasiado humano Es mejor perdónarse que estar buscando una explicación Que nada va a cambiar ¿Cómo estás? Pues esta noche, daremos una vuelta Y a lo mejor, volvemos a intentar Somos culpables, somos unos traidores Alquillacado, humano demasiado humano Somos los malos, los que se dan de palos Con el destino, humano demasiado humano Somos culpables, somos unos traidores Alquillacado, humano demasiado humano Muchas gracias ¡Qué bonita canción! Yo como no soy compositora no puedo decir Porque si la compones tú y dices Es que bonita, eres una pretenciosa Pero si la compone otra persona Pues dice Es que bonita canción Que buen gusto tuve en elegirla Y no había dicho que hoy están Tres de los chicos más guapos de Madrid Uno, Saitor Que la acabo de ver Es que cantaba humano demasiado humano El otro es Manuchús Y el otro es Pedallo Es que hay cuatro Ah, sí, ¿quién es el otro? ¿Quién es? ¿Quién? Es que se esconde ahí Si se esconde será que no es tan guapo Bueno, era mi criterio en todo caso Claro Pues esto El día después